Hola niños, bienvenidos a Pencora Kids. Pencora Kids es un programa educativo para niños y niñas de 5 a 8 años, es decir, desde transición hasta tercer grado. En este espacio estará la profesora Carmen y sus estudiantes Victoria y Valentín, quienes cada semana acompañarán tus mañanas y te enseñarán cosas nuevas. En Pencora Kids aprenderás, te divertirás y construirás muchas aventuras. ¡Acompáñanos! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días amiguitos y papitos. ¿Ya se bañaron? ¿Se lavaron sus dientes? ¿Tomaron su desayuno? ¿Estamos listos? ¡Vamos! Busquemos un espacio cómodo y empecemos esta nueva aventura. Hola, mis queridos niños. Muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Bien, profe. ¿Y usted? Bien, profe. ¿Y usted? Muy bien, mis niños. Feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy los veo muy lindos, muy alegres y con una excelente actitud. Vamos a empezar con nuestra clase. Hoy hablaremos de un tema muy especial y ese es la familia. Cada uno de nosotros contamos con personas muy especiales a las que consideramos nuestra familia. ¿Saben ustedes qué es la familia? Yo, yo, profe. La familia es mi papá, mi mamá, mi hermano, mis abuelos, mis tíos y mis primos. ¡No! Eso no es así, Valentín. Es nada más mi papá, mi mamá y mi hermana. Eso está muy bien, niños. Pero yo les pregunté si saben qué es familia. Ustedes me dijeron cuáles son los miembros de la familia. ¡Ah! Entonces mi papá y mi mamá no son familia. ¡Ja, ja! Tranquila, Victoria. Sí son tu familia. Pero ese no es el concepto de familia. Familia es el primer grupo social al que pertenezco, con el que comparto amor, recibo protección, aprendo a respetar y colaborar para que todos vivamos en armonía. También podemos decir que es una organización donde una persona adulta hace cumplir las normas, es decir, ejerce autoridad. Por ejemplo, en la familia de Valentín, la mamá y el papá ejercen la autoridad. Profe, ¿cómo así? ¿Qué es autoridad? ¿Cómo los policías? No exactamente, Valentín. La autoridad es la capacidad que tenemos los padres y cuidadores para regular la conducta de los niños, transmitiéndoles normas de comportamiento y también límites claros que deben ser respetados en todo momento y en todo lugar. Ok, mis niños, teniendo esto muy claro, les pediré representar con un dibujo a su familia. Luego escribirán los nombres de las personas representadas allí y por último nos compartirán sus lindas creaciones, comentando quién ejerce la autoridad en ellas. Invitamos a nuestros amiguitos a participar de esta actividad desde casa, realizando un hermoso dibujo de su familia y explicando lo bueno que es respetar la autoridad. Recuerden que guarden sus trabajos en el álbum de actividades. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Me quieren mi papá, me quieren mi mamá, me quieren mis abuelos y yo los quiero más. Mis tíos y mis primos, igual que mis amigos, me quieren y los quiero a todos en verdad. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Me quieren mis hermanos, me quieren mi maestra, me quieren y los quiero a todos en verdad. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. Mi familia es la gente que me quiere, la gente que me quiere y quiero yo también. ¿Ya terminaron sus dibujos? ¡Yay! Profe Carmen, mire mi dibujo, quedó tan lindo. Esta es mi hermosa familia. Está mi mamá, mi papá, mi hermana y también dibujé a mi nueva hermanita dentro de la barriga de mamá. ¡Qué hermoso, Victoria! ¿Y tú, Valentín, nos compartes tu dibujo? Yo dibujé a mi mamá, a mi papá, mi hermanito, mis abuelos y a una prima que vive con nosotros unos días sí y otros no. Uno de los aspectos que diferencian a las familias es su composición, es decir, que personas hacen parte de ellas. En el caso tuyo, Victoria, cuentas con una familia que se le llama nuclear, que es conformada por papá, mamá e hijos. Y en tu caso, Valentín, tu familia se le llama externa, que está conformada por mamá, papá, hermanos, abuelos, primos, tíos y demás familiares. En otros casos, podemos identificar familias en las que papá y mamá ya no están juntos y conforman una nueva familia. A esas se les llama familias reconstruidas. Profe, mi amiguito Luis vive nada más con su mamá. Entonces, ¿su familia cómo se llama? Excelente pregunta, Valentín. Ya les iba a hablar de ese tipo de familia. Se les llaman las familias monoparentales. Todos estos tipos de familia tienen en común algo. ¿Qué creen ustedes que es? Yo creo, profe, que todos tienen un papá. No es así, Boba. ¿No escuchaste que acabo de decir que mi amigo solo vive con su mamá y la señora nos dijo que es una familia de monos? No me digas, Boba. Señor, mire, Valentín, me estás diciendo, Boba, y aparte hablando que de la familia mono y usted no dijo eso. Por favor, chicos, más respeto. Tienen razón los dos. Bueno, Valentín, primero que todo no podemos ofender a los compañeros al recordarles algo que quizás olvidaron. También aclaro que la familia de monos solo existe entre los animales. Aquí hablamos de la familia monoparental, en la que mono significa solo o único, y parental significa padres. Lo siento, profe. Lo siento, Victoria. Está bien, Valentín. Tranquilo, Valentín. Solo no lo vuelvas a hacer. Chicos, pero pensándolo bien, ninguno de los dos respondió mi pregunta. Señor, creo que ya la olvidé. Les pregunté, ¿qué es lo que tienen en común todas las familias? Que todos tienen una figura de autoridad. Muy bien, Valentín. Que todas las familias se aman mucho, mucho, mucho. Que se respetan. Y también que nos cuidamos y nos protegemos. Muy bien, niños. Y algo muy importante es que en las familias nos comunicamos con un buen trato, nos apoyamos y nos tratamos con cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya veo! ¡Dibujaste a tu familia, Julia! ¡Ah! ¿Me puedes decir quiénes son todos? ¡Papi? ¡Ja! ¡Mami! ¡Ja! 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 ¿Eres tu conejo de peluche? Lovster. Flavster. Es parte de tu familia también. ¿Y este es tu hermano? Hermano. Samuel. ¿Por qué te ríes? Samuel, payaso. ¿Samuel es payaso? ¿Te hace de ir? ¿Qué hacen juntos tú y Samuel? Jugar. Ah, me gusta jugar con Samuel. Ajá. Cantar, 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 cantar. ¿Y cantan canciones juntos? Wow, Julia, me encanta el dibujo de tu familia. Déjate enseñar una foto de mi familia. A ver, así, aquí estoy. Aquí está mi familia. Aquí está mi mami y mi papi y, ay, mira, aquí estoy yo. No tengo hermanos, pero tengo una familia muy grande. Estos son mis abuelos, mis tíos, mis tías y todos mis primos. Nos divertimos mucho también. Familia grande. Sí. Familias vienen en todos tamaños y todos en una familia son importantes. Ajá. Familia. Sí, familia. He, 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 he. Mua. He, he, he. He, he, he. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta así. Sí. La mía me gusta así. ¿Y quién sigue ahora? Tengo un amigo que vive con sus papás y dos hermanos que juegan con él. Tiene un gato, un perro y una rana también. Me alegro mucho por él. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta así. Sí. La mía me gusta así. Oh. 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 Y ahora Michael. Una niña vive con su mamá. Su papá no vive ahí. Sí. Y aunque vea a sus padres de uno a la vez, ambos la aman y es feliz. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. Las hay de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta así. Sí. La mía me gusta así. Oh. 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 Oh, oh. 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 ¡La mía me gusta sí! ¡Sí! ¡La mía me gusta sí! Bueno chicos, ¿ya les quedó claro los tipos de familia? ¡Sí, señor! ¡Mmm! ¡Qué bien! Pero creo que a mí se me ha olvidado algo. ¿Me la recuerdan? ¡Señor! ¡Yo primero! Son familia nuclear y monon... monopa... monoparental. ¡Muy bien, Victoria! Yo señor, yo también sé. Familia extensa. Y la de los papás que se vuelven a casar es la reconstruida. ¡Excelente niños! ¡Qué atentos están hoy! ¡Muchas gracias por ayudarme a recordar! Ok, vamos entonces a continuar aprendiendo sobre las familias. ¿Sabían ustedes que al interior de las familias podemos encontrar distintos tipos de parentesco? Chicos, ¿ustedes saben qué es el parentesco? ¡Parentesco! ¡Algo así como padres! ¡Mmm! ¡No sé! Eso suena como... como pariente. ¡Mmm! ¡Pero tampoco sé qué es eso! Se acercaron un poco al concepto. Veamos qué significa. El parentesco es el lazo o vínculo que une a las personas de una misma familia y estos pueden ser por consanguineidad, el cual une a las personas por lazos de sangre. Por ejemplo, papá, mamá, hijos, hermanos, primos, tíos y abuelos. Los apellidos son una forma de expresar el vínculo consanguíneo entre ellos. Por afinidad, se presenta entre cuñados, suegras, nueras y yernos. En este tipo de parentesco no se comparte el apellido. ¡Muy interesante, profe! Eso quiere decir que mis amigos son de parentesco por afinidad. ¡No, Victoria! ¿Cómo se te ocurre? La profe no dijo eso. Ella no mencionó los amigos, solo yernos, suegras, nueras y cuñados. Así es, Valentín. Y les aclaro que esta unidad se da por vínculos matrimoniales entre miembros de dos familias. ¡Ah! ¡Ya entendí! Si una tía se casa, su esposo tendría un parentesco por afinidad con mi familia, ya que no tienen el mismo apellido. Así es, Victoria. Señor, aquí en el libro dice algo del árbol... ...ge... 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 ...geleal... ...gelealógico. Sí, Victoria, pero es genealógico. Es árbol genealógico. Es una representación de cada uno de los miembros de su familia y sus nombres. Chicos, escuchemos esta divertida explicación sobre el árbol genealógico. ¡Ja, ja, ja! Hola, amigos. Soy el camaleón Spike. Vamos a aprendernos la familia en español y en inglés. ¡Vamos todos! Vamos a aprendernos la familia, si te unes y cantamos mi canción. Vamos a aprendernos la familia, en inglés, también en español. Los abuelos son los padres de mis padres, los tíos son hermanos de papá y mamá. Mis primos son hijos de mis tíos, y yo soy hijo de mis papás. Abuela, grandmother, abuelo, grandfather, tío, uncle y tía, aunt. Madre, mother, padre, father, primo, cousin e hijo, son. Abuela, grandmother, abuelo, grandfather, tío, se dice uncle y tía, se dice aunt. Madre, mother y padre, father, primo, cousin e hijo, son. Vamos a aprendernos la familia, si te unes y cantamos mi canción. Vamos a aprendernos la familia, en inglés, también en español. Los abuelos son los padres de mis padres, los tíos son hermanos de papá y mamá. Mis primos son hijos de mis tíos, y yo soy hijo de mis papás. Abuela, grandmother, abuelo, grandfather, tío, uncle y tía, aunt. Madre, mother, padre, father, primo, cousin e hijo, son. Queridos pardillos, las esperamos en las próximas canciones de mi familia de Dorremila. Estén atentos. ¿Les quedó claro cómo se hace un árbol genealógico? Sí, profe. Ya quiero hacer mi árbol genealógico. Yo también. Le diré a mi abuela que me ayude a conseguir muchas fotos. ¡Tiempo de movernos! ¡Hurray! ¡Este es el baile de las estatuas! Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás. Y ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, colita hacia atrás. Y ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! ¡Estatua! Un brazo girando, bracitos de lado, no pueden parar. Continúa girando, yo quiero ver. ¿Quién es el que puede quedar parado? ¡Estatua! Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás. Y ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! Moverte la cabeza, mover las dos manos, con mucho revuelo, hasta el suelo. Yo quiero ver, ¿quién es el que puede quedar parado? Y vamos a girar, 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 girar en el lugar. Y nadie se puede caer, voy a contar y terminar. Tres, dos, uno, ¡Estatua! Ayuda a un monstruo cansado a recuperar la energía. Van a jugar a que eres un monstruo que está muy cansado y gruñón, porque tiene mucho sueño. Pregunta cómo se siente y se comporta un monstruo cansado y replica lo que te diga. Ahora, pídele que ofrezca cosas al monstruo cansado que le ayuden a descansar. Pero deben tener cuidado. Si le ofrecen al monstruo cosas para jugar o bailar, para las que necesite energía, el monstruo se pondrá más gruñón y rugirá. Si le das opciones que le permitan descansar y relajarse, el monstruo se tranquilizará un poco. Cuando te den al menos tres cosas que te ayuden a descansar, cierra los ojos como si estuvieras durmiendo y pretende dormir. Pasando un corto laxo, anuncia que el monstruo ha recuperado toda la energía y que está listo para jugar. Bueno niños, hoy hemos aprendido sobre la familia y los valores que en ella se practican. Así mismo quiero compartirles que en la escuela debemos colocar en práctica algunos de esos valores, principalmente el del respeto y el buen trato. Ustedes se preguntarán, ¿por qué les estoy hablando de esto? Sí. Profe, no entiendo por qué la familia y la escuela no son iguales. A mí me parece que tienen mucho en común. Por ejemplo, el tiempo que compartimos en la escuela es mucho y en la casa también. Excelente análisis, Victoria. Tenemos mucho en común, más de lo que parece. Coloco este ejemplo por la situación ocurrida el día de hoy en la que no hubo un buen trato de parte de uno de sus compañeros. Somos un grupo de personitas que comparten día a día momentos de alegría, tristeza y felicidad, pero sobre todo que nos unen valores y muy bonitos, como la amistad, el cariño y el respeto. Esto no lo podemos olvidar, ya que son muchos los años que vamos a compartir juntos en esta escuela. Sí, profe, yo quiero mucho a mis compañeros. Hace un año llegué a este colegio y me siento muy feliz de tener a los amigos más divertidos y cariñosos de todo el mundo. Tienes razón. Señor, es muy cierto. Creo que hoy no practiqué uno de esos valores. Hoy no fui respetuoso con mi amiga Victoria. Victoria, por favor me disculpas de nuevo por decirte boba hoy en la clase. No considero que lo seas. En cambio pienso que eres una niña muy linda, inteligente y solitaria. Aceto tus disculpas. Opino que eres un niño bueno y muy divertido. Excelente, niños. Esa era la intención. Recordar a partir de la reflexión los valores que nos unen como grupo. Me alegra mucho, Valentín, que ofrezcas disculpas, resalten las cualidades de tu compañera y que los dos puedan resolver sus conflictos. Los felicito. Esos sentimientos tan, pero tan hermosos. Estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Ey! ¡Llegó el bus del Atlántico! Hoy los saludo desde nuestro bello municipio de Juan de Acosta, el cual se encuentra ubicado en el occidente del departamento del Atlántico. Limita al norte con el municipio de Tubarán, al oriente con el municipio de Garanoa, al sur con los municipios de Piojó y Uciacurí, y al occidente con el mar Caribe. Su población tuvo su origen en una hacienda del viscaíno Juan de Acosta, del cual deriva su nombre. Sin embargo, otros afirman que la formación de este poblado fue antes y se llamó Juan Bautista de la Costa. Este municipio es considerado como el más español del departamento. Para todos los amantes de la naturaleza, Juan de Acosta cuenta con una riqueza en flora y fauna, y por tal es un famoso destino para el ecoturismo. Sus hermosas playas constituyen un gran atractivo para los visitantes, entre otros lugares como el Parador Turístico de Santa Verónica. Si algún día visitan este bello municipio, no olviden ir al corregimiento de Chorrera, en el cual encontrarán la Casa del Artesano, un lugar con mujeres emprendedoras que, dedicadas al tejido artesanal, tienen su propia fuente económica. Bueno, amiguitos, me despido de este bello y acogedor municipio. Nos vemos en mi próximo destino. ¡Hasta pronto! Las niñas y los niños, que no tienen miedo de cometer errores y de aprender de ellos, son más dados a probar cosas nuevas, asumir riesgos seguros y perseverar en sus tareas. Cuando hablas sobre errores que tú cometes, alientas a tu hija o hijo no solo a identificar sus propios errores, sino también a considerar otras soluciones y pensar en la información de una manera nueva. La próxima vez que se te queme el arroz o olvides comprar algo en la tienda, permite que tu hija o hijo te escuche decir, ¡Uy, cometí un error! Pero está bien. La próxima vez, programaré o pondré una alarma para no quemar el arroz o escribiré una lista antes de salir a la tienda para no olvidar nada importante. ¿Qué aprendí hoy? Me gustaría saber si quedaron claros algunos conceptos dados en el día de hoy. Es el momento para aclararlos y si existen dudas al respecto, las comenten. ¿Quién quiere participar? Señor, señor, aprendimos que en las familias hay personas que son autoridad, como los padres, abuelos y tíos. ¡Perfecto! Me alegra mucho que estuvieran tan atentos. ¿Recuerdan qué aprendieron acerca de los tipos de familias? Yo, señor, yo quiero hablar. Yo recuerdo el de las familias extendidas. Son aquellas que tienen mucha gente. Papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, primo, prima y así un pocotón de familiares. ¡Ay, chicos! Ustedes son muy chistosos. No olviden que también hablamos de la familia nuclear, la cual es conformada por papá, mamá e hijos. ¡Ah! Y la familia reconstruida, cuando papá y mamá no pueden estar juntos y conforman una nueva familia. Profe, aprendimos muchísimas cosas. Me encantó lo que escuchamos sobre el árbol genealógico. Muero de ganas por buscar fotos de todos mis familiares. Fue una clase muy divertida. Mi momento favorito fue cuando bailamos la canción de la estatua. Eso fue muy divertido, profe. Me hace muy feliz que disfruten su clase. Lo más importante que aprendimos hoy es que no importa quiénes hacen parte de tu familia. Lo importante es que todos se traten con amor y con respeto, que se apoyen y trabajen juntos para salir adelante. La familia es el regalo más preciado y valioso que Dios nos ha podido dar. Y para finalizar este día de aprendizaje, los dejo con una persona que les va a leer un lindo cuento para aprender mucho más sobre la familia y sus valores. ¡Muy atentos! La mejor familia del mundo. Una bonita mañana de mayo, Carlota estaba jugando en el jardín del orfanato cuando la directora la llamó a su despacho. Carlota, te ha adoptado una familia. Vendrán por ti mañana. Carlota cruzó los dedos y pidió un deseo. Espero que sea la mejor familia del mundo. Esa noche, Carlota no podía dormir de los nervios y pensó cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba... ¡Una familia de pasteleros! Si la adoptaba una familia de pasteleros, viviría en una pastelería. Podría pasar el día entre tartas, mantecadas, bollos y bombones. Escribiría mensajes de azúcar en las tartas y sorber el merengue de los pasteles de merengue. Tendría orejas de chocolate para desayunar, comer, merendar y cenar. Sin duda, una familia de pasteleros sería la mejor familia del mundo. Aunque pensándolo mejor y como seguía sin poder dormir, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba... ¡Una familia de piratas! Si la adoptaba una familia de piratas, viviría en un barco pirata. Podría navegar por los siete mares, pintar banderas de calaveras y huesos y buscar tesoros de doblones de oro. Luciría un mono en el hombro derecho y un loro en el hombro izquierdo, un parche en el ojo y una pata de palo. Sin duda, una familia de piratas sería la mejor familia del mundo. Aunque pensándolo mejor, como aún no podía dormir, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba... ¡Una familia de domadores de tigres! Si la adoptaba una familia de domadores, viviría en un circo. Podría pasar el día jugando con los tigres, rizar los bigotes de los cachorros y contar las rayas de su pelaje. Llevaría un tigre de bengala a la escuela para hacerla más popular del recreo. Sin duda, una familia de domadores sería la mejor familia del mundo. Aunque pensándolo mejor, como todavía no conciliaba el sueño, Carlota volvió a pensar en cómo sería la familia perfecta. Imaginó que la adoptaba... ¡Una familia de astronautas! Si la adoptaba una familia de astronautas, viviría en una nave espacial. Podría visitar todos los planetas, beber licuados en la Vía Láctea y bailar el hula hula con el anillo de Saturno. Contaría estrella para dormirse por las noches. Sin duda, una familia de astronautas sería la mejor familia del mundo. Aunque... Pensándolo mejor, con sorpresa, Carlota miró la ventana y descubrió que ya se había hecho de día. Había pasado toda la noche entera sin dormir y su nueva familia ya había llegado a buscarla. Leonor, la nueva madre de Carlota, es empleada de correos. No es pastelera, pero todas las tardes cuando vuelve del trabajo, le compra a Carlota una enorme oreja de chocolate para merendar. Roberto es el nuevo padre de Carlota, es agente de seguros. No es un pirata, pero le encanta jugar con Carlota a buscar tesoros escondidos en el descampado del barrio. Elvira, la nueva abuela de Carlota, está jubilada. No es domadora de tigres, pero tiene dos gatos, Bigotes y Bruno, que se pasan el día dormitando en su regazo y les encantan. Pedro, el nuevo hermano de Carlota, estudia en la misma escuela que ella. No es astronauta, pero ha decorado el techo del dormitorio con estrellas que brillan en la oscuridad para que él y Carlota puedan contarlas por la noche antes de dormir. Y así, bajo el cielo estrellado de su habitación, Carlota Pérez, por fin pudo dormir y no tuvo que imaginar más. Había conseguido la mejor familia del mundo. ¡Lily's time! ¡Hola niños! ¡Soy Miss Lily! ¡Hola niños! ¡Soy Miss Lily! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? ¡Muy bien, Miss Lily! ¡Excelente! En nuestra clase de hoy aprenderemos a decir los miembros de la familia. Abuelo se dice grandfather, abuela, grandmother, tío se dice uncle y tía se dice aunt. mamá, mother y papá, father. Primo se dice cousin e hijo, son. Hija se dice daughter. Hermano, brother. Hermana, sister. Los invito a que escuchemos juntos una canción para practicar en casa. ¡Hola amigos! Vamos a aprendernos la familia si te unes y cantamos mi canción. Vamos a aprendernos la familia en inglés y también en español. Los abuelos son los padres de mis padres. Los tíos son hermanos de papá y mamá. mis primos son hijos de mis tíos y yo soy hijo de mis papás. Abuela, grandmother, abuelo, grandfather, abuelo, grandfather, tío, uncle y tía, aunt. Madre, mother, padre, father, primo, cousin e hijo, son. Abuela, grandmother, abuelo, grandfather. Tío se dice uncle y tía se dice aunt. Madre, mother y padre, father. Primo, cousin e hijo, son. Vamos a aprendernos la familia si te unes y cantamos mi canción. Vamos a aprendernos la familia en inglés, también en español. Los abuelos son los padres de mis padres. Los tíos son hermanos de papá y mamá. Mis primos son hijos de mis tíos y yo soy hijo de mis papás. Abuela, grandmother, abuelo, grandfather, tío, uncle y tía, aunt. Madre, mother, padre, father, primo, cousin e hijo, son. Queridos pardillos, las esperamos en las próximas canciones de mi familia de Dorremila. Estén atentos. ¿Les gustó la canción? Did you like the song? Yeah. Yes. Very good, Valentina. What is your mother's name? My mother's name is Marta. Good. Valentín, what is your father's name? His name is Toña. Very good. Ahora invitemos a nuestros amiguitos que nos escuchan en casa a preguntar en inglés el nombre a sus familiares. Por ejemplo, for example, Mother, what's your name? Father, what's your name? Go, go, go. See you next time, guys. Nos vemos en nuestra próxima clase de inglés. Bye, bye. Bye. Cada semana tendremos un desafío para que lo resuelvas en casa y cada día te daremos una pista para resolverlo. ¿Cuál es la pista del día de hoy? Ustedes niños que están en casa, en el desafío de hoy, ya que conoces la familia y los vínculos de parentesco, los invito a que realicen un árbol genealógico. Sean creativos, usen todos los materiales que tengan a su alcance. Puedes montar fotos de tu familia y si no las tienes, haz un lindo dibujo de cada uno de ellos. Puedes montar fotos de tu familia y si no las tienes, haz un lindo dibujo de cada uno de ellos. Puedes montar fotos de tu familia y si no las tienes, haz un lindo dibujo de cada uno de ellos. Con alegría a la familia, hoy celebramos en este día, con alegría a la familia. Donde crecemos, aprendemos, conocemos y vivimos. Donde crecemos, aprendemos, conocemos y vivimos. Siempre unidos y muy felices, con la familia cantaremos. Del amor de mis padres, mis hermanos y familiares. Siempre unidos y muy felices, con la familia cantaremos. Del amor de mis padres, mis hermanos y familiares. Es el centro fundamental de la vida afectiva. Es el centro fundamental de la vida moral. Hoy celebramos en este día, con alegría a la familia. Hoy celebramos en este día, con alegría a la familia. Donde crecemos, aprendemos, conocemos y vivimos. Donde crecemos, aprendemos, conocemos y vivimos. Siempre unidos y muy felices, con la familia cantaremos. Del amor de mis padres, mis hermanos y familiares. Siempre unidos y muy felices, con la familia cantaremos. Del amor de mis padres, mis hermanos y familiares. Es el centro fundamental de la vida afectiva. Es el centro fundamental de la vida moral. No te lo pierdas. En nuestro próximo capítulo, la profe Carmen, Victoria y Valentín, nos hablarán de los hábitos del día a día. ¡No te lo pierdas! Amiguitos, recuérdale a tus papitos que pueden compartir con tus profesores y con nosotros la foto de tu desafío en las siguientes redes sociales. Instagram, arroba SED Atlántico. Facebook, Secretaría de Educación del Atlántico. Niños, qué bueno que pudieron acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y se hayan divertido. Guarden sus trabajos que propone cada desafío para crear un hermoso álbum. Recuerda que estaremos contigo martes y viernes en este mes de junio. Chao amiguitos, hasta pronto.